¿Cómo se ha aceptado prácticas no remuneradas para obtener experiencia laboral? Sí, ha aceptado prácticas no remuneradas precisamente para obtener experiencia laboral. O sea, bueno, pues en la medida de la posibilidad de que no surge de lo mío, pues tienes que de alguna forma acoplarte a lo que hay. El futuro aquí en España va a ser muy complicado. Los empleos que ofertan son precarios o son prácticas no remuneradas para conseguir experiencia laboral. No todas las prácticas son remuneradas, pero al final y al cabo lo importante es coger experiencia porque es lo primero que piden las empresas. Entonces lo mejor que puedes hacer es coger las prácticas. La verdad es que como está el panorama actual y tal, pues creo que la experiencia es súper importante y sea como sea al final las tienes que coger. Yo un miedo que tengo es estar estudiando durante cinco años dos carreras, más el máster y tal, y luego encontrar un trabajo que esté más remunerado. Son una asignatura y como asignatura que son, por definición, no tienen por qué ser remuneradas. No podemos hablar de remuneración porque las prácticas no son un vínculo laboral. Hay prácticas donde la remuneración es en especie, si me permite, un poco con la formación y otras prácticas que son remuneradas. Pensamos que las extracurriculares deberían ser remuneradas. Hay una delegada al rector para estos temas específicos de formación, de prácticas, empleo, para garantizar que sean prácticas de calidad, no cualquier cosa, y que no sea un enmascaramiento de un empleo precario. Somos muy conscientes de que eso pasa. La universidad tiene que velar porque esas prácticas tengan la calidad necesaria. Eso no quiere decir que en algún momento determinado, alguna empresa pueda no hacer bien el papel que le corresponde.